Yo a día de hoy no contemplo otra opción que no sea hacerlo presencial. Y me remito a lo dicho en la pregunta anterior. Creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la vuelta sea presencial. Para que los niños puedan iniciar las clases en sus colegios de forma presencial. Con mascarilla, con distancia, garantizando que los grupos son grupos burbuja. Grupos donde no hay interacción entre los distintos grupos. Anticipándonos con la realización de test masivos, test serológicos, test de diagnóstico. En definitiva todo lo que esté en nuestro alcance. No hay lamentablemente una receta que sea exitosa, demostrada en toda la comunidad internacional. No hay ningún país que tenga esa receta, ese libro mágico de instrucciones. Por eso todos estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. También el resto de comunidades autónomas. Pero de verdad que evidentemente abrir los colegios supone asumir un riesgo. Y lo tenemos que hacer todos. Siendo conscientes de que abrir los colegios puede suponer que haya nuevos contagios. Pero que no abrir los colegios puede suponer un mal todavía mayor. Insisto, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la conciliación y desde el punto de vista económico. Así que todos debemos hacer un esfuerzo. Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos. E intentar que los colegios se abran, se abran de forma presencial. Y en función de cómo vayan evolucionando los acontecimientos y los posibles positivos. Y tomando las mejores decisiones siempre de la mano de sanidad. ¡Gracias!